El petrolero también jugó en esta fecha, lo hizo ayer en Oruro, fue y comenzó bien el partido, pero terminó mal, perdió 4 a 1. Noche fría en la ciudad de Oruro para el encuentro entre San José y Oriente Petrolero. A los 13 minutos de primer tiempo, la aparición de Oscar Salinas, el sombrerito perfecto, 1 a 0 ganaba la visita. Y en minuto 32, la aparición de Marco Morgón, el remate al palo izquierdo del portero, en el 1 a 1 en este partido. Y antes de la finalización del primer tiempo, la mano dentro del área, el juez que no se equivoca, que marca penal, desde los 12 pasos, Rodrigo Vargas. Marcaba el 2 a 1, daba la vuelta del resultado, ganaba San José. En el complemento, a los 11, nuevamente se hacía presente en el marcador, Rodrigo Vargas, de cabeza, decretado el 3 a 1. Y al minuto 39 de este compromiso, la jugada por derecha, el centro, el remate de Marco Morgón, para poner cifras definitivas, 4 a 1, goleada de San José, sobre Oriente Petrolero, en la ciudad de Oruro.